Otra cosa que le quería mostrar es cómo cortar lateralmente acá en el bol, que ahora veo que mucha gente hace el corte de afeitado porque se ha puesto de moda, que es estirar así, jalar hacia uno con la gubia puesta con el ala tocando. Eso en realidad es raspar. Es muy cómodo. A todo el mundo a la que lo prueba dice que bien que se trabaja así. ¿Por qué? Porque es un raspado y entonces no hay problemas de ala. Como está el punto de apoyo y el ala en el mismo segmento, pues es muy fácil que nos demos a la pereza y a decir, bueno, pues así es como se trabaja con la gubia. Así lo que estamos haciendo cuando se trabajaba con el ala de gubia raspando, afeitando, eran toques finales, no para desbastar. Otra cosa es la cara plana. Cuando tenemos la cara plana, sí que es un poco fácil hacer aquí un poco, pero en un cuenco que estás girando, afeitar no tiene demasiado, para mi punto de vista, como siempre yo les hablo, no tiene demasiado sentido. La gente que se pone aquí, pues eso, no tiene ningún problema. Cualquiera puede ver que la pones un poquito, choca y no tiene ninguna complicación. A la que piensas en ponerte a clavar aquí, ya te surgen las dudas. Pues eso es lo que hay que vencer y eso es lo que es aprender a tornear. Saber trabajar desde este lado, ¿no? Desde el principio es difícil porque para estar trabajando bien tendríamos que no tener el cabezal y empezar así, desde el otro lado del torno, ¿no? Pero bueno, ahora es lo que tenemos. Entonces hay que intentar hacer los primeros cortes como se pueda, pero siempre cortando, no raspando. Si quieren raspar, adelanto. Un corte de empujar es esto. Cuando lo está empujando ya está cortando, no cuando está afeitando con el ala. A mí la verdad es que no es una cosa que me entusiasme los bols, no tengo madera grande, no suelo tener, y no me he dedicado demasiado, lo considero bastante aburrido. Pero bueno, respeto a la gente, claro, que tiene un montón para hacer, está muy bien. Pero creo que hay que dominar la técnica igual que con el torneado al este, ¿no? Los vídeos de Square Biting son bastante buenos, en el que explica cómo hacer las diferencias entre empujar, esquivar y todo esto, ¿no? Pero esto es empujar. Lo que también hay que hacer cuando se trabaja con bols es probar las geometrías de las alas y aprender los cortes. Eso fue lo que cambió David Epsburg al crear sus perfiles y sus alas. Eso es para cortar sobre todo por fuera. En el corte de interior de bols no hay mucho misterio. Simplemente que se pueden utilizar dos geometrías, una para la pared y otra para hacer el fondo, ¿no? Pero en el exterior sí que hay mucho más juego, pues porque hay unos que utilizan en el aro superior, otros en el aro inferior. Hay mucho más... Más escuela y más variedad, ¿no? Al final una cosa es un corte más agresivo y otro un corte más de afitado. Si nos ponemos mirando hacia las nueve, para los cortes finales pues estaremos consiguiendo una superficie muy buena. Si vamos con la boca abierta, pues la superficie en los cortes en los que encontramos las fibras será peor. Venga, aquí la superficie es buena. Entonces aquí empeora y hay que ver qué tipo de corte nos da este acabado y qué tipo de corte nos da este. Porque este no es aceptable. Todas estas lágrimas que le llaman, ¿no? Para luego estar lijando todo el rato pues es un poco tontería, ¿no? Ponerse a tornear y acabar lijando dos horas. Entonces se trata de conseguir buenos acabados. La herramienta afilada y el perfil correcto para tener una superficie buena. Bueno, entonces yo creo que en los balls no se vea gente que va muy rápido a buscar la forma final. Cuando creo que lo que hay que hacer al principio es practicar. Intentar aquí dejar ya buenas superficies. Porque ya estamos practicando. No al final, cuando ya estamos en la dimensión deseada. Claro, no vas a hacer 20 pasadas porque te pasarías. Aquí sí que las puedes hacer. Entonces no ir a hacer el objeto sino ir a hacer, ya saben que yo digo práctica, práctica y práctica. O sea, pues damos unas pasadas, miramos, damos unas pasadas, miramos. Esto se desenfoca todo el rato. Ahora que no se centró. ¿Han visto bien el grano que les decía? Aquí, ven, quedó bien. Y aquí estaba seguramente con la boca hacia arriba y aquí estaba con la boca hacia las nueve. Entonces es la diferencia entre uno y otro, aparte de que esté afilada. Así el bisel nos está sirviendo de apoyo. Si nosotros estamos haciendo esto o esto, el bisel no nos está sirviendo de apoyo. Cuando lo afamos y afeitamos. Entonces para hacer las curvas y para hacer una curva suave y continua, necesitamos que el bisel toque la madera que estamos dejando atrás y que nos guíe. Ahora tiembla porque aún no está cilindrado. Como han visto antes, hay zonas que aún está al corte. Entonces ven donde está la beta al revés. Pues como nos está quedando. Esto es álamo blanco, que es lo peor. Saben que siempre lo pongo como ejemplo para, si se consigue dominar acá, pues luego agarran una madera buena y es, vamos, increíble como nos queda. Pero la gracia está en dominarlo aquí, que es donde es más difícil. Por lo astillosa, aparte está pasmada. Este es un tronco agarrado del suelo de álamo. Entonces, muy blandito. El otro perfil que tengo de gubia de cañón, de bolts, es esta. Y está afilado, como ven, a un irlandés, pero muy exagerado, que me recomendó Miguel también. La verdad es que esta curva me la hizo él y siempre la ha procurado conservar. ¿Para qué son estas alas tan grandes? Pues para afeitar, para pasar en vertical. Si nosotros lo utilizamos como si fuese un cuchillo que va pasando, pero tengo el móvil en mitad del cuerpo. Voy a hacer la explicación primero en parado. Esto es como... Bueno, vamos a seguir con la parte de las gubias de cañón. Creo que estaba explicando este perfil. Ahora ya es casi de noche. Pero bueno, vamos a seguir un poco. Estos perfiles, como les decía, pues tienen mucha versatilidad. Entonces, pueden servir igual para desbastar. Ahora me tendrían que ver, porque estoy totalmente tirado. Estoy donde mi cuerpo está, donde el cabezal. Pero bueno, no estoy detrás del mango como tendría que estar. Ahí tengo lo de grabar. Bien. Aquí va cortando. Con la punta, pues es muy agresiva. Entonces dicen, bueno, pero ¿para qué sirven estas alas tan largas? ¿Eso realmente para qué sirve? Mira, a ver. Aquí he estado siendo agresivo. Y en esta madera que es tan acorchada, pues... Que la utilizo para que se vea estos casos. Se nota muchísimo. En una madera normal simplemente quedaría un poco rugoso y ya está, ¿no? Pero bueno, es lo que da el corte más directo. Ahora, estas alas, como les dije antes, están largas. Así que así es una pulgada. Dos centímetros y medio, tres. ¿Para qué sirven? Entonces, podemos cortar ahora abajo el mango hasta 45 grados. Pongo el bisel muy tangencial. Espera que se vea. Hay que estar abriendo un poco el ángulo para que se vea. Y estamos cortando, pues, con esta parte, con la mitad del ala, estamos pasando muy tangencialmente. En este caso estamos estirando, pero bueno, también podríamos... Porque tengo el cuerpo en este lado. Ya ven que el sonido es muy diferente, ¿no? Es muy importante el sonido. Nos dice muchas cosas. Cuando estamos cortando, cuando no hay filo, cuando no. La resistencia, etcétera. Bueno, vamos a ver si tiene la superficie un poco mejor. ¿Qué les parece? Parece otra madera, ¿verdad? Misma gubia, mismo soporte, misma velocidad, mismo tornero poco hábil y... ¿Qué cambio? Entonces, cuando... Se puede hacer con otras gubias. Se puede tener más cuidado y con el perfil normal también se puede hacer... Intentar buscar el máximo de... Aquí nos pondríamos así. Intentarse lo más tangenciales posibles. Tiene menos... Ángulo... Hay menos zona de corte. Entonces, si ya íbamos lento, que me han visto que iba súper lento cortando fino, con esta aún iríamos más lento. Muchas veces las gubias especialistas es por eso. Para ir más rápido, para hacerlo mejor. Pero no quiere decir que no se puede hacer. Igual que se puede escribir con un lápiz afilado y con un lápiz desafilado. Quedará mejor marcar con un afilado, ¿no? Pero todo es posible. Entonces, en el mundo de las gubias para... De cañón, que ya les llamo yo, para cuencos, pues, se crean muchos perfiles para esto, ¿no? Porque en cada fase o en cada necesidad van bien unas o van bien otras, aparte del tamaño. Si lo estamos haciendo más grande o más pequeño, pues también van mejor. Pero a veces dicen, ¿por qué tener tres gubias, no? Y, pues, de cuencos. Porque las afilamos diferentes y nos dan una versatilidad que hace que no nos estemos peleando tanto con la pieza. La podemos sacar igual. Al final es comodidad. No confundan que pasa mucho comodidad con habilidad, ¿no? Hay cosas que van bien, trabaja mejor y el resultado es mejor y otras que son más cómodas para el tornero. Entonces, son dos cosas diferentes. Se puede hacer, pero es más incómodo. Por lo tanto, los torneros que tienen muchas horas cada día de trabajar, pues van hacia las soluciones que les dan más comodidad. Pero a lo mejor nosotros o al resto no tienen por qué invertir lo que invierten ellos, porque tampoco lo usan tanto, ¿no? Es como agarrar un carro una hora a la semana o estar ocho horas o diez horas dentro del carro, ¿no? Tendrá unos requerimientos diferentes y nos importarán más unas cosas u otras. Pues esto es lo mismo. Se puede trabajar solo con esta o solo con un par de estas. Pero luego ves que el que está todo el día haciendo cuencos, pues tiene cinco al final, ¿no? Porque así no tiene que ir lento en algunas fases en las que otros tenemos que ir más lentos, ¿no? Pero ya ven que, sobre todo, es mucho cuestión de, lo que digo siempre, de ángulos, de geometría, de practicar y de entender por qué se trabaja de una manera, ¿no? Porque si no, es muy fácil decir, esta madera es mala, ¿eh? Me ha quedado así. Y bueno, ahora lo que hay aquí es, pues, horas de lija. Bueno, se puede trabajar así o se puede intentar que no quede así, porque esto sí que tiene horas de lija, intentar ver qué hay que hacer para cortar la madera. Porque al final es el, ya sé que me enrollo mucho, pero es el quid de la cuestión. Es raspar o romper o cortar. La misma madera responde de manera diferente a diferentes herramientas. Cuando tenemos una herramienta fina que corta muy en diagonal, pues nos responde así. Obviamente todo se puede lijar, pero imaginen que hacen todo el cuenco así, ven qué maravilla, ¿no? Y en una madera tan pasmada y tan corchosa, pues al final salen. Piezas que tengo, como esas últimas que les enseñé de donde puse la pasta de coches para pulir, ese vaso, esa tulipa, es de esta misma madera. Y al final queda una obra, una pieza muy bonita, para mi gusto, modestamente, con una maderita que estaba tirada del suelo, ¿no? Que es puro corcho. Son delicadas, pero también da satisfacción acabarlas, ¿no? Y ver que tratándolas con herramientas afiladas y ángulos correctos, pues queda bien. Bueno, seguiremos en otra ocasión. Chao y gracias. Lo normal es llevar la boca de la gubia mirando 45 minutos. Sobrados hacia la izquierda, ¿no? O sea que apuntando a las 10 de la noche, si fuese el tercer reloj. Y entonces, con lo que cortamos es con el centro, un poquito con la parte izquierda, pero con el centro de la herramienta. Y con la helada izquierda, quitamos el material sobrante, ¿no? Hacemos un peeling sobre el material sobrante. Entonces, suele ser bastante para desbastar. Puede ser la mejor geometría. Ahora aquí ya estamos demasiado lejos, entonces es mejor, aunque estamos devastando y no pasaría nada, pero no seguir por ahí. Ahora desde aquí no puedo poner los cuerpos. Aquí estamos más rudos, pues el grisel no nos sigue tanto. Ahora aquí ya sí. Tampoco lo mismo al principio del corte que aquí, ¿no? Aquí la fibra está más paralela. Pero bueno, al final queda todo, si no hacemos el corte fino, todo rogoso, pero bueno, para sacar la forma al principio ya se puede. Entonces, cuando nos ponemos acá, que también es una parte peligrosa, es porque no tenemos que trabajar nunca delante de la fibra, porque aquí se nos clavaría. ¿Qué hay que hacer? Cortar lateralmente. Estamos trabajando en grano final, pero lo vamos a cortar lateralmente. Lo vamos a cortar así, que se deja cortar y no vamos a clavar. Vamos a ir desde el lateral. Haciendo eso, no hay ningún problema ni con esta gubia, ni con la de desbastar, ni con una de eje, porque hay que entender eso que estamos inventando de lado aparte de que aún no está recta la cara. Aquí he hecho materia para quitar. Está todavía la carne del centro del tronco. Así es como se corta. ¿Ven? De lado entramos. Y le da lo mismo que sea fibra final que fibra lateral. Estamos cortando. No quedará bien, seguro que a la parte está mal, ¿no? Pero en ganchón es cero, porque no estamos atacando de frente los palillos, que les explicaba en otro vídeo sobre los ángulos. Entonces, como ven, aquí he cortado y miren cómo está de mal. Todo esto, por aquí he pasado a las gubias. Está destrozado hasta que no pasemos en esta madera. Igual esto lo hacen en una madera súper densa y súper compacta y ya les queda fantástico, ¿no? Pero aquí queda así. Entonces solo queda bien donde está la fibra... de costado. Pero bueno, que la manera de cortar es yendo de un lado y yendo del otro. Nunca atacando directamente. Es cuando se rompe más. Por último, en el... Aquí sí que lo ponemos a afeitar porque, como ven, el ángulo de trabajo es muy malo, ¿no? Pero bueno, si no tuviese la cámara en ese lado sí que podría hacer otras cosas, pero... No hay problema. Aquí lo que tenemos que hacer es una base plana y un tenón o un receso, lo que quieran... O aplanarlo para incolar. Esto ya... Lo veremos mañana que ahora es tarde y los vecinos se quejan. Bueno, este vídeo o trozos lo pondré también en la parte del curso. Me faltaba aún de las cubias de cañón o de cuenco. Yo tengo... Estas dos. Como he explicado en un vídeo que no sé si al final... Cuando estoy grabando secuencias todo el día no sé en qué partirán. Pero esta le tengo mucho cariño porque el perfil me lo hizo Miguel. Y al principio no lo entendía. Me costó. Así fue cuando empecé a ver vídeos por eso. Porque era algo que no había visto cuando aprendí con un tornero en presencial, ¿no? Eran todas herramientas clásicas. Y esto no... La verdad es que él me la recomendó y yo no sabía cómo usarlo. Y entonces me puse a mirar ahí algún vídeo para contar esto del perfil irlandés y cómo funcionaba, ¿no? Y bueno, era una maravilla, ¿no? Y como siempre, Miguel tenía razón, ¿no? Un gran tipo. Bueno, chao.